Alex Dowsett afronta este miércoles uno de sus grandes desafíos, el de conseguir la mejor marca de la historia en el récord de la hora. Dowsett intentará la hazaña en el velódromo de Aguascalientes, el mismo lugar donde Campenaerts logró el récord de la hora vigente y ha querido presentar a los aficionados cómo es la máquina con la que realizará el asalto a esta plusmarca, la bicicleta Factor Anso. Es una bicicleta de contrarreloj increíble, es un paso adelante respecto a la Sleek. Me quedó sin palabras para definir lo buena bici que es. La horquilla está muy abierta y lejos de la rueda. El ancho de la bici no es igual que en la Opel Lotus, donde la idea es alinear la horquilla con las piernas, sino que se hace para parar la interacción rueda-horquilla. Relata Dowsett. Los detalles no solo se centran en la horquilla, sino también en los desarrollos que empleará. Dowsett realizará el reto con una bicicleta con un plato de 61 dientes por un piñón de 13 dientes. De hecho el plato, el Aerocochatten 61T, está valorado en 1,117 euros y podría ahorrarle a Dowsett 2,4 vatios. Este plato se ha creado para suavizar el flujo de aire entre la cadena y el plato, asegura el ciclista, que con esta máquina busca volver a ser el dueño del récord de la hora. Suscríbete. Hasta pronto.